Valledupar, el canal de nuestra gente. En rueda de prensa el alcalde de Valledupar, Mello Castro, ha sido claro y contundente. Si el comandante de la policía no muestra resultados en materia de seguridad, que dé un paso al costado. Un reclamo público porque de verdad que hemos exigido resultados a la policía y también hemos llegado con propuestas, propuestas del clamor de la ciudadanía. Yo me reúno con la comunidad, me reúno con los distintos líderes y eso es un clamor hoy que me pide la ciudad. Por eso, si no muestra resultados, estaremos exigiendo cambio de comandante. Un ex funcionario de la pasada administración municipal del municipio de La Cagua de Ibirico fue enviado a prisión tras ser sindicado de abusar sexualmente de su hija, una menor de edad. Este señor, desde que la niña tenía 9 años, porque él es separado de la mamá de la niña, desde que tenía 9 años que él tenía como padre biológico derecho a la asistencia de la niña y la visita, él en esos tiempos abusaba de la menor. La falta de pago de salarios y prestaciones sociales obligaron a 6 miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar a presentar su carta de renuncia. Hoy nos adeudan 8 meses de mensualidad y parte de nuestra seguridad social. En Valledupar se realiza una jornada de caracterización e inscripción de la unidad de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. Se verifica que el personal pues tenga documentos que acrediten la situación del hecho victimizante que pudo haber sucedido o le pudo haber producido secuelas, lesiones. Una mujer identificada como Cindy Paola Carvajal Medina murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de hoy en el municipio de San Alberto Cesar. La víctima se transportaba en una motocicleta cuando impactó contra un camión. Los hechos son materia de investigación para las autoridades. Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado o fallado muerto tras aparentemente ser torturado en el municipio de Río de Oro Cesar. El cadáver fue llevado hasta medicina legal para verificar su identidad y las causas de su deceso. Fue aprobado el proyecto de ley por el cual se establecen beneficios tributarios para la realización de los Juegos Bolivarianos 2022. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias En rueda de prensa, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, ha sido claro y contundente. Si el comandante de la policía no muestra resultados en materia de seguridad, que dé un paso al costado. Lo he venido reclamando, una exigencia pública, un reclamo público, porque de verdad que hemos exigido resultados a la policía y también hemos llegado con propuestas, las propuestas del clamor de la ciudadanía. Yo me reúno con la comunidad, me reúno con los distintos líderes y eso es un clamor hoy que me pide la ciudad. Por eso, si no muestra resultados, estaremos exigiendo cambio de comandante y de igual manera estaremos exigiendo que la policía le garantice la seguridad a todos los vallos. Vamos a darle un plazo de un mes, eso tiene que ser una reacción inmediata, necesitamos presencia en los distintos barrios de la ciudad. La estrategia no la estamos viendo, es que no estamos viendo a la fuerza pública en la calle, es lo que estamos pidiendo, si no está copiando es el momento de que recapacite y por supuesto que la ciudadanía es la que se tiene que sentir segura. Yo no puedo hacer de alcalde y de policía al mismo tiempo, por eso estoy haciendo estas exigencias públicas con propuestas, para que la ciudadanía se entere de que aquí hay un alcalde exigiendo resultados. No, los indicadores lo están mostrando diariamente ustedes, los medios de comunicación, por las redes sociales. Es que lo difícil de esto es que cada vez que llegamos a reuniones nos muestran una tabla de indicadores, pero la gente hoy nos está pidiendo el clamor de la ciudadanía es mayor presencia de la policía y de la fuerza pública. No hemos vuelto a ver ni los drones, no vemos las motos en la calle, ni las nuevas ni las viejas, nosotros le hemos dado las herramientas a la policía, pero nada, y ahora que también muestre el resultado, no puede ser que el resultado siempre sea atacar a un alcalde cuando el alcalde ha hecho todos los esfuerzos, tanto financiero, físico y por supuesto administrativo, para nosotros sacar adelante la seguridad de la ciudad. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar. Un exfuncionario de la pasada administración municipal del municipio de La Cagua de Ibirico fue enviado a prisión tras ser sindicado de abusar sexualmente de su hija, una menor de edad. Bueno, este caso apenas comienza, teniendo en cuenta que aquí tengo el acta de imputación que se hizo las diferentes diligencias el día 7 de sábado ante el juzgado promiscuo del municipio de Chimichagua. Ante la jueza Esperanza Costa Ariza y el fiscal 22 seccional de Chiriguaná, que es quien dirige la investigación. Recordando que esta denuncia se colocó en el mes de julio, se hicieron todas las pruebas pertinentes que existen ya en las diligencias, que fueran esas pruebas la que le dio base al fiscal para pedir la medida de aseguramiento y a la juez para enviarlo para la cárcel judicial mediante la boleta de encarcelamiento 008 COVID. Y esta persona sigue disfrutando por las influencias que tiene en el municipio de La Jagua de aparatos electrónicos. Y con esos aparatos electrónicos sigue llamando vía WhatsApp e enviando mensajes y llamando a la víctima, en este caso su propia hija biológica, menor de edad. No decimos el nombre para respeto, la misma ley lo consagra así. Y este señor continúa incluso delinquiendo, porque seguir amenazando a las víctimas desde donde está recluido y la policía de la estación de policía lo permite, de La Jagua lo permite. Entonces lo que estamos denunciando, que se tomen las medidas urgentes y se haga un trabajo entre fiscalía, policía y el centro de la cárcel judicial para que a esta persona le den un cupo y sea recluido y se cumpla con la orden judicial que la juez emitió. Eso en sí es lo que queremos que se le proteja a la víctima a las cuales yo represento. ¿Pongamos en contestado de la identidad, recordemos que dicen las víctimas de cómo sucedieron los hechos? Los hechos dicen, están allí narrados de que este señor, desde que la niña tenía 9 años, porque él es separado de la mamá de la niña, desde que tenía 9 años que él tenía como padre biológico derecho a la asistencia de la niña y la visita, él en esos tiempos abusaba de la menor. Hacía cosas indebidas, bastantes reprochables moralmente y penalmente y no se habían tomado las medidas porque a la niña no le creían y después le contó a una prima y ahí entonces ya. Pero este señor ha venido cometiendo delitos parecidos anteriormente y eso se va a saber muy pronto con otras víctimas que también están dispuestas a denunciarlo por los abusos que ha venido cometiendo y dañando la sociedad a la cual pertenece, que es su propio rol familiar. ¿Habremos de las pruebas? Pruebas. Está la medicina legal, que es una prueba bastante respetable en Colombia porque es el único medio a donde las víctimas de lesiones personales, de homicidio y estas cosas y lesiones y delitos sexuales es la única entidad que tiene esa propiedad y esa característica de estudiar los elementos probatorios, que se hicieron fluidos, entrevistas y se dieron cuenta de los hechos que coinciden lo que narra la menor con lo que se encuentra en las características de ella y la psicóloga y el Ministerio Familiar también han estado al tanto de esta situación. Por ello, pocas entrevistas, pero recuerden que los elementos probatorios que la Fiscalía le aporta a la señora juez son suficientes para mandarlo a encarcelar y apenas esto comienza, ya que él demuestre su inocencia, si es verdad, pero que no lo haga amedrantando a las víctimas, que es lo preocupante y lo doloroso, es que es un sinvergüenza. ¿Hay pruebas también de esta amenaza? Sí, las tengo aquí. Las tengo aquí, tengo todos los audios que él ha mandado y los mensajes de textos. Es un error, porque yo voy a pedir a las diferentes empresas de comunicaciones para que ya, para meterlas legalmente al proceso que esta apenas comienza y ahí estarán todos los mensajes de textos. Si él los niega ahora, yo los aportaré en el transcurso del tiempo en el juicio oral mediante la Fiscalía. ¿Me comprende? Porque esto queda grabado. Esto no miente. Entonces, él está equivocado porque está acostumbrado a abusar de las personas y aquí vamos a hacerle, si Dios quiere, pagar por todos los pecados y delitos que ha cometido. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Hazlo mejor, vacúnate Hazlo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, hazlo mejor, vacúnate. Hazlo mejor, vacúnate Hazlo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. La falta de pago de salarios y prestaciones sociales obligaron a seis miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar a presentar su carta de renuncia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar anunció que debido a la falta de pagos de salarios que a la fecha alcanza ocho meses decidieron presentar una renuncia masiva. Indicaron que la situación se agrava ya que también están en mora con el pago de la seguridad social. Que la crisis laboral por la falta de pagos de salarios y prestaciones sociales ha llegado a la seguridad social. La situación que nos obliga a considerar la renuncia masiva a partir del presente mes en una clara muestra de solidaridad con nuestros compañeros que ya tomaron esta decisión y en especial por nuestras familias quienes se encuentran en una precaria situación económica. Asimismo, se conoció que este martes renunciaron 5 de los 56 bomberos voluntarios que conforman la unidad entre expertos en línea de fuego, rescate y administrativos. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Luego de acoger los argumentos de un fiscal de la seccional Cesar El juzgado séptimo penal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Abel Galvis Osorio alias Abelito presunto responsable de la muerte de tres agentes de la policía en Pailita Cesar Los hechos investigados se registraron el pasado 26 de junio cuando los uniformados se encontraban en descanso departiendo con sus familiares en un balneario de la localidad Al lugar llegaron dos hombres en motocicleta quienes habían disparado en repetidas ocasiones contra el grupo de personas El ataque dejó como resultado tres personas muertas y una mujer en estado de embarazo herida Labores de policía judicial entre las que se destacan las informaciones de los testigos fuentes humanas y fuentes no formales además del trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación la policía y el Ejército Nacional permitieron la captura de alias Abelito en zona rural del municipio del Carmen Norte de Santander Según las autoridades esta persona al parecer haría parte del brazo armado frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional Por estos hechos la Fiscalía imputó a Abelito como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones agravados como presunto coautor material y en modalidad dolosa un hombre que hasta el momento no ha sido identificado o fallado muerto tras aparentemente ser torturado en el municipio de Río de Oro Cesar el cadáver fue llevado hasta medicina legal para verificar su identidad y las causas de su deceso consternados quedaron los habitantes del barrio San Cristóbal del municipio de Río de Oro tras la aparición de un cuerpo sin vida que al parecer fue torturado el cadáver corresponde a un hombre entre 28 y 38 años quien se encontraba sobre la vía principal en el sector conocido como el cangrejo vía a la María el sujeto vestía jeans oscuros camiseta rosada y tenis negros durante varias horas el fallecido quedó tirado en la zona boscosa situada en el sector antes mencionado peritos judiciales de la Sijín indagan este caso y condujeron los restos a medicina legal donde será identificado una mujer identificada como Cindy Paola Carvajal Medina murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de hoy en el municipio de San Alberto Cesar la víctima se transportaba en una motocicleta cuando impactó contra un camión los hechos son materia de investigación para las autoridades murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en el municipio de San Alberto Cesar de acuerdo a las primeras versiones la fémina se transportaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra un camión el fuerte impacto ocasionó el deceso de la víctima el cuerpo quedó tirado en el asfalto durante varios minutos hasta que agentes de la seccional de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver las autoridades indagan sobre este percance vial para verificar las verdaderas causas y evitar las verdaderas causas y envían unas recomendaciones a la comunidad para que transite con precaución y evitar hechos lamentables la policía nacional a través de la policía fiscal y aduanera en coordinación con la dirección de impuestos a aduanas nacionales realizaron un operativo que dejó como resultado la incautación de 19 mil gramos de marihuana avaluados en más de 38 millones de pesos mediante intensas labores de registro los vehículos que circulan por las vías del departamento más exactamente a la altura del municipio de Bosconia la policía fiscal y aduanera logra ubicar un vehículo tipo tractocamión adscrito a una reconocida empresa de mensajería y dentro del mismo hayan dos cajas encontrando en su interior 19 mil gramos del estupefaciente conocido como marihuana creepy es de anotar que estas cajas fueron enviadas desde la ciudad de Cali y tenían como destino el municipio de Valledupar este alucinógeno puede llegar a tener un valor en el mercado de más de 38 millones de pesos con este operativo quedan fuera de las calles una gran cantidad de dosis de este narcótico y además se le sigue cerrando el paso a las diferentes rutas usadas por los delincuentes asimismo la marihuana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación quien será la encargada de realizar las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este hecho ilícito durante los operativos diarios de registro y control que se realizaron en las vías que comunican la costa con el interior del país más exactamente a la altura del municipio de Bosconia los uniformados adscritos a la polfa realizaron una señal de pare un vehículo tipo camión adscrito a una reconocida empresa de mensajería y al revisar la carga que transportaba hallaron varias cajas las cuales contenían una gran cantidad de tapabocas de los que al momento de la revisión no contaban con ningún tipo de documento que acredite su legal introducción al territorio nacional ni tampoco contaban con los documentos expedidos por las autoridades sanitarias que certifican que dichos elementos son aptos para uso humano y que ayudan a la prevención de enfermedades de transmisión aérea es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Bogotá y tenía como destino la ciudad de Barranquilla donde sería comercializada los tapabocas aprehendidos fueron puestos a disposición de la DIAN quien será la encargada de definir su situación jurídica Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente a LICA calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once valle dupar multiservicios y mantrimientos del cesar SAS superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al trescientos nueve doce cero seis sesenta y nueve o visita nuestras oficinas superlink tu mejor opción en valladupar se realiza una jornada de caracterización y inscripción de la unidad de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado el ejército nacional a través del departamento jurídico integral y la dirección de apoyo a la transición invita a los miembros de la institución a sus familias y al personal en uso de buen retiro que hayan sido víctimas de infracciones a las normas al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado así como a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que lo representan a participar en las jornadas de inscripción y caracterización de la unidad de atención y reparación a víctimas la jornada también contará con la feria de servicios nuestro compromiso es no olvidarlos esta actividad está dirigida al personal de militares víctimas y sus familias afectados por el conflicto inscritos en el registro único de víctimas RUB y esta tiene como objetivo que la unidad de atención y reparación integral de víctimas elabore entrevistas que permitirá identificar las necesidades afectaciones y potencialidades acorde a la realidad actual de quienes se encuentran inscritos en el RUB nos encontramos en la ciudad de Valledupar realizando la jornada de toma de declaración caracterización a todo nuestro personal militar víctima que se considere víctima del conflicto armado aquí se pueden acercar al batallón La Popa donde se está de alguna forma verificando toda la documentación que ellos traigan se verifica que el personal pues tenga documentos que acrediten la situación del hecho victimizante que pudo haber sucedido o le pudo haber producido secuelas lesiones que también te traigan documentos como juntas médicas epicrisis que permitan también evidenciar este pues sus beneficios están relacionados con programas de salud bienestar vivienda atención jurídica entre otros la jornada se lleva a cabo en Valledupar los días 10, 11 y 12 de agosto en el salón de eventos del casino de suboficiales de la décima brigada ubicada en el kilómetro uno vía la mesa cantón militar La Popa a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la jornada de declaración y caracterización se realiza acá en Valledupar precisamente porque lo que estamos buscando es que nuestros militares y policías que han sido víctimas del conflicto interno del país se acerquen a esta jornada para rendir su declaración y hacer su proceso de caracterización para buscar el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales de cada uno de ellos ¿Cuántos días? Van a ser 3 días ya llevamos el primer día tuvimos un balance de 60 personas que se presentaron y esperamos que el día de hoy que es 11 de agosto y 12 de agosto se acerquen para que formen parte de este proceso para mayor información pueden inscribirnos al correo electrónico victor.alvarez arroba busonejercito punto mil punto co o comunicar con el sargento viceprimero jose pulido orduz al celular 3123 setenta y ocho cero uno veinticinco o al correo electrónico jose punto pulido or arroba busonejercito punto mil punto co evita el robo de tu vehículo en gps alarma cjj tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad doble venta sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques con el propósito de que las comunas y diferentes barrios de Valledupar conocen los procesos y proyectos el fondo de vivienda de interés social y reforma urbana de Valledupar inició una estrategia denominada Fonbisocial Baite lo cuenta el primer encuentro fue realizado en el barrio Francisco de Paula donde los habitantes de esa zona conocieron sobre el proceso de titulación de predios fiscales Villa Bolivariana y los demás programas que maneja la entidad Jorge Suárez líder del barrio se mostró satisfecho con esta iniciativa porque demuestra el interés de la administración municipal por trabajar de la mano con la comunidad mira yo como líder veo esto muy 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 bien excelente te comento algo nosotros yo fui presidente del barrio Francisco de Paula Santander desde el 2010 yo he estado luchando por esta titulación que tiene el barrio Francisco de Paula no todos una parte del barrio Francisco de Paula y esta vez te comento algo no soy que te comento no soy político no me gusta poco la política en este caso en los gobiernos anteriores veníamos luchando sobre esa titulación en este gobierno me presenté dos veces la segunda vez me atendieron hoy estamos aquí dando una buena nueva que si es posible tener una titulación sin tanto rodeo las palabras que nos dijo el gerente y la entrega del terreno que nos da Abba Carvajal le doy muchas pero muchas gracias a este gobierno que está atendiendo a la comunidad como se merece saliendo del escritorio Carlos Alberto Daza Aroca gerente de Fombi Social manifestó que esta estrategia nació luego de que el alcalde Melo Castro González culminara las jornadas de Hablemos el alcalde más cerca de las comunidades y de las que el fondo hizo parte este fue uno de los compromisos ir a los barrios y ver de primera mano todas esas problemáticas que llevan esperando solucionar desde hace muchos años esperamos realizar un buen equipo en cada zona que visitemos para buscar en conjunto una solución que los beneficie a todos indicó el funcionario la gente quiere tener sus títulos para llegar al sector financiero hacer sus créditos y sentirse contentos y sentirse seguro de que tienen alguna propiedad porque ya le han hecho inversiones y sienten que eso está en el aire bueno hoy iniciamos este programa donde sacamos a Fumbi Social de las oficinas y la vamos a traer a los barrios iniciamos en Francisco de Paula contentos con la congregación de más de 100 personas donde esperamos entregar casi 50 títulos hoy nos acompañó el propietario del predio que se comprometió ante la comunidad a hacer el traspaso Fumbi Social luego con el equipo de trabajo que tenemos profesionales de expertos vamos a hacer todo el desarrollo toda la ruta para entregarle los títulos al barrio Francisco de Paula fue aprobado el proyecto de ley por el cual se establecen beneficios tributarios para la realización de los Juegos Bolivarianos 2023 con beneplácito recibió la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 la aprobación del proyecto de ley por la cual se establecen beneficios tributarios para la realización de este certamen y otros eventos deportivos que demandan una importante inversión de recursos para su desarrollo el proyecto fue radicado el 20 de julio de 2020 y después de surtir el trámite legislativo en la Cámara de Representantes y el Senado de la República fue aprobado y está listo para sanción presidencial además de los 19 Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 también serán beneficiados con esta iniciativa los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 los quintos Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2022 y el decimonoveno Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali y el decimonoveno Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali 2022 el director general de los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Afránio Reservo Villarroel agradeció a los autores y ponentes del proyecto en especial a toda la bancada cesarense por el respaldo a este proyecto que tiene como finalidad otorgar beneficios en impuestos sobre la renta gravamen a los movimientos gravamen a los movimientos financieros para personas en la fuente exoneración de atributos aduaneros para importaciones que tengan relación directa con la realización de los juegos exoneración en equipaje para viajeros exoneraciones fiscales de tributos territoriales y reembolso total del IVA recibimos con agrado esta buena noticia porque representa beneficios importantes que van a permitir la realización de los juegos de esta manera las instancias gubernamentales del Cesar y Valledupar podrán actuar de manera expedita para apoyar este histórico evento Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valledupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis UPC y CISBEN trabajan de manera coordinada para apoyar a los jóvenes universitarios en la aplicación de matrícula cero y otras exoneraciones con la ubicación de puestos del CISBEN en la sede de sabanas de la Universidad Popular del Cesar donde se atiende exclusivamente a los jóvenes estudiantes con la finalidad de realizar los trámites para normalizar su situación ante el CISBEN Municipal de Valledupar avanza de manera exitosa una gran alianza entre las dos entidades establecida con la única finalidad de apoyar a los educandos en los trámites para la obtención de la matrícula cero y otros descuentos que reciben por norma en la actualidad desde la semana anterior y por el tiempo requerido el CISBEN Valledupar dispuso de un recurso humano conformado por dos funcionarias que asesorarán a los estudiantes en lo referente a este proceso y de igual manera les reciben la documentación requerida especialmente en los casos de solicitud de la nueva encuesta para los jóvenes que no aparecen registrados en el CISBEN 4 es de anotar que la división administrativa y financiera de la institución también dispuso en la misma sede y conjuntamente con el punto del CISBEN un punto de atención a los estudiantes para asesorarlos y recibirles la documentación requerida para acceder al beneficio de becas FEDES Cesar Alexander Picón Santiago coordinador departamental del CISBEN referente a este trabajo articulado entre las dos entidades dijo que es muy satisfactorio ver los resultados que se están dando con esta articulación con la UPC en la aplicación del beneficio de matrícula cero definitivamente si nos unimos se darán buenos resultados así se está demostrando en este caso con la gobernación la alcaldía de Valledupar y la universidad en este tema destacó el funcionario que en el resto del departamento también la prioridad son los estudiantes porque queremos que estudien y ya en las 25 oficinas del Cesar se habla de becas FEDES Cesar y de beca cero de igual forma Andy Yurani Pérez García administradora del CISBEN Bayudupar indicó que la oficina del CISBEN en el municipio ha ubicado a estos dos funcionarios debidamente carnetizados y con todas las medidas de bioseguridad para ayudarles a los estudiantes en el proceso de solicitud de la nueva encuesta esta articulación se venía necesitando entre el CISBEN municipal departamental y los entes educativos para llegar a una solución y darles pronta respuesta a todos los estudiantes de la universidad y que ellos sientan ese respaldo agregó que en la reunión preparatoria a todo esto decidimos que esta jornada se adelantará hasta el final del proceso al interior de la UPC en estos momentos la necesidad es que los estudiantes finalicen su proceso de matrícula con éxito el gobierno nacional dio vía libre a la estructuración integral del embalse multipropósito Los Besotes en Valle del Par al adjudicar con una inversión de 11 mil millones de pesos los contratos de consultoría e interventoría que permitirán que esta obra operada hace más de 50 años en la región por fin sea una realidad la consultoría del proyecto fue adjudicada al consorcio de estructuración Los Besotes conformado por Ingetec Ingeniería y Diseños SAS y la compañía de proyectos técnicos CPTSA con un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022 dichos estudios comprenden la estructuración técnica social predial ambiental jurídica financiera y de riesgos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad se trata de uno de los avances más significativos en el departamento del Cesar en el marco del pacto territorial firmado entre el presidente Iván Duque y el gobernador Luis Alberto Monsalvo dando un importante paso para materializar el proyecto que busca abastecer de agua a más de 800.000 habitantes de Valledupar y zonas aledañas ante el deshielo de la Sierra Nevada y los bajos caudales del río Guatapurí lo que nunca antes habíamos alcanzado en el Cesar no habíamos pasado de una básica prefactibilidad ahora el DNP y en territorio contrataron los estudios definitivos del embalse multipropósito de Besote en Valledupar que garantizará agua para la ciudad y la agricultura manifestó el gobernador Monsalvo precisó que esta iniciativa también nos da unas garantías importantes en la irrigación de suelos para nosotros la productividad es primero lo relacionado al impulso a la economía es parte de temas centrales de este gobierno y creo que es uno de los sectores donde ha existido un vacío bastante grande tenemos un reto inmenso y queremos reconocerle al gobierno nacional que esta iniciativa que tiene más de 50 años se pueda materializar con una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos este tipo de proyectos muy poco han llegado a nuestro departamento de tal forma que el más importante de este nivel en el Cesar es el de la represa de Besotes manifestó el mandatario durante una mesa de seguimiento a este proyecto las capacidades agrícolas de la región se fortalecerán en un área aproximada de 10 mil hectáreas y en el marco de la estructuración se realizarán los análisis integrales que permitan viabilizar la generación de energía a través de una pequeña central hidroeléctrica PCH ya vamos a arrancar con el trabajo de campo y proceso de estructuración técnica y ambiental y es importante el proceso de articulación entre la gobernación y el consultor para que garanticemos que todo el trabajo se haga de manera conjunta socializando las comunidades sostuvo Julián David Rueda Acevedo subgerente de estructuración de proyectos de territorio más de 4 mil 800 empleos se generarán durante la ejecución de esta iniciativa digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que el que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado los jóvenes de Valle dupar y la región entre 18 y 23 años que deseen prestar el servicio militar en la fuerza aérea colombiana pueden asistir a la convocatoria de incorporación que realiza la institución el próximo martes 18 de agosto en las instalaciones de la estación de bomberos frente al éxito de las flores a partir de las 6 y 30 de la mañana quienes estén interesados comunicarse al número 317-365-6019 para reservar su cita la inscripción y los exámenes son completamente gratis entre los beneficios además de recibir la formación militar básica también reciben formación en diferentes operaciones de seguridad de instalaciones operarios guía canino operario de medios electrónicos excelente bonificación mensual terminar el bachillerato los jóvenes que no sean bachilleres entre otros incentivos en este momento se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del cuarto continente del 2021 en el cual inicia la primera semana de febrero esta semana va a estar en Valle dupar y municipios aledaños realizando difusión divulgación e inscripción para la jornada de exámenes de aptitud psicofísica la cual se realizará el próximo martes 17 y miércoles 18 de agosto a las 6.30 de la mañana en bomberos allí vamos a recibir los jóvenes que estén interesados en prestar el servicio militar con su fuerza aérea colombiana su fuerza aérea colombiana incorpora en dos modalidades bachiller 12 meses no bachiller 18 meses estos jóvenes durante el servicio militar les serán subsidiar sus necesidades básicas referentes a alojamiento vestuario alimentación y servicios médicos con el sistema de salud de las fuerzas militares de igual forma recién una bonificación mensual equivalente a un 30% un salario mínimo legal vigente los exámenes de aptitud psicofísica son totalmente gratis los jóvenes que estén interesados que estén entre 18 y 23 años solteros sin hijos colombianos de nacimiento que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato que no sean hijos únicos y pues que tengan el requisito más importante que es la vocación de servicio nos pueden llamar o escribir vía whatsapp al 317 365-6019 o consultar la página de incorporación www.incorporacion.mil.co en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle y unidad de cuidados unidad de cuidados efectos ológica u y